Compañeros televidentes, muy buenas noches. En este momento nos encontramos en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja con el Capitán Alexander Díaz, quien nos va a hablar acerca de las situaciones que se han presentado en los últimos días con ambulancias de esta institución. Ellos nos aseguran que en muchas ocasiones cuando han atendido a personas que lo necesitan, las ambulancias han resultado afectadas luego de que las personas arremetan contra ellas. Estamos precisamente con el Comandante Alexander Díaz, quien nos va a hablar. Comandante, cuéntenos acerca de esta situación. Bueno, buenas noches a todos los televidentes de este prestigioso programa. Desafortunadamente hemos tenido inconvenientes en varios servicios que hemos prestado a la comunidad, sobre todo en cuáles, donde en estos se encuentran de pronto riñas entre ellos mismos y cuando hay alguna persona lesionada llegamos nosotros a atenderlo, a brindarle aquella mano amiga voluntaria a esa persona que lo requiere, pero desafortunadamente la contraparte no nos ve en ese sentido y tan pronto le estamos prestando la atención, nos agreden nuestras ambulancias, nuestro personal. Queremos hacer un llamado a toda la comunidad del distrito de Barranca Bermeja que nos miren con unos ojos muy positivos y que estamos es para servirles en todo momento a ustedes. Comandante, ¿han establecido algunas acciones contra estas personas o todo ha quedado por ahora así? No, desafortunadamente en ese momento no tenemos datos, no tenemos cómo involucrar o cómo hacer alguna denuncia sobre este tipo de personas puntualmente. ¿Qué realizamos? Realizamos el acompañamiento a la comunidad que nos necesita y vuelvo y reitero el llamado respetuoso a toda la comunidad a que por favor vean como una labor humanitaria, completamente una misión médica, que es lo que nosotros realizamos a toda la comunidad que lo requiera. Comandante, muchas gracias. Son las declaraciones del comandante Alexander Díaz haciendo un llamado a la comunidad para que respete la misión médica. Específicamente en días pasados se presentó una situación como esta cuando se presentó una alteración en el orden público en el corregimiento del Llanito, por eso este organismo de socorro hace el llamado a la comunidad para que la respeten. Muchas gracias al comandante y pues esta es la información que hasta el momento se registra desde las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja con la cámara de Eider Campo y formó para Enlace Noticias y a Jaira Porras.